¡Suscríbete al canal! ¿O eventos en nuestra línea de tiempo cambiaron y este es un nuevo y alterado presente? Hay que determinar cuál. Y pronto, si la bomba del Guasón detonó, tenemos que volver. La atalaya hubiese detectado cualquier anomalía, ¿no? Quizá la atalaya ya no exista. No puedo hacer contacto. Hay que averiguarlo. En cuanto se cargue mi anillo, iremos ahí. Los archivos de Atlantis. Si es una línea temporal alterada, quizá haya registro del evento detonante allí. Asumiendo que haya un Atlantis. Vale la pena investigarlo. Tú y yo revisemos este lugar. Anillo. ¿Batería de poder más cercana? El complejo de Iron Hades Ferris de Ciudad Costera. Bueno, al menos eso no cambió. No hagas nada. Volveré enseguida. Bien. Este es el capítulo 2 de Injustice. Y como ven, vamos a jugar con Green Lantern. ¿Dónde está la batería? En la oficina de Carol Ferris. Siguiente pasillo a la izquierda. Tercera puerta a la derecha. Es la cuarta puerta. Te crees muy raro, ¿no? No les tengo miedo, niños. Claro que sí. Lo puedo sentir. Raven. Cyborg. Esta es tu última oportunidad de aceptar la amnistía del alto consejero, Ted Strong. ¿Y qué? ¿Que me reducen en su campo de concentración? ¿Que sea una marioneta? ¿Como tú? El jefe está siendo generoso. Yo no lo seguía. La mayoría de los titanes murieron en Metrópolis hace cinco años. Yo no tuve nada que ver con eso. No importa. Sigues estando del lado incorrecto de la ley. Dile esto... a tu jefe. ¿Así funciona esto? ¿Ya eres verde otra vez? Algo no anda bien. Es Hal Jordan, pero... Ríndanse ya. Están acabados. Definitivamente no es nuestro. ¿Sientes su dolor? Aún no. Después de terminar con Deathstroke, ¿por qué no vamos los tres a hablar con el alto consejero? ¡Ya basta! ¡Quien quiera que seas! ¡Estás bajo arresto! Ese golpe de raiva. Beaven es con quien más me ha gustado jugar en este juego hasta ahora. Muy parecido a Ermac. Y Ermac es mi... Es mi... Mi personaje favorito de Mortal Kombat. Así que... Tiene la relación. ¡Viva hasta ahora! ¡Viva hasta ahora! ¡No de la comar! ¡Viva hasta ahora! Ese golpe es maldito Lamento esto señorita Y ahora será contra cyborg ¿Y quién es ese alto consejero? El que los convirtió a ustedes en matones de cuarta Ya verás quién es de cuarta Habla, ya, ahora Ok, hablemos del tremendo problema en que te metiste ¿Y de cómo te voy a arrancar la cabeza a golpes? ¡Oh! ¡Oh! No le dimos oportunidad de utilizar su super movimiento ¡Oh! 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 Con cyborg Tenemos que sigue después Mi cabeza sigue en su lugar Pedazo de basura Debiste matarme ¡Suéltame! Mira, no estoy con ellos Quien seas Ellos saben quién eres Te tienen ¿Tienes el valor para rechazar su amnistía? ¿Para quién trabajan? ¿Quién es el único que puede mantener a los metahumanos en línea? ¿Hal, estás ahí? ¿Hal? ¿Wonder Woman? Tienes que volver rápido Sinestro está aquí ¿Sinestro? Ataca a los ciudadanos que quieran Voy en camino Necesito cargar mi anillo Y luego tú y yo haremos un viajecito Me encantaría ver a Green Arrow morirse otra vez ¿Wonder Woman, Green Arrow y ahora Hal Jordan? Esto se está poniendo mejor Me causas gracia, Jordan Oh, ahí me equivoqué ¿Cómo le tiro un colectivo? No te basta con oprimir a tu planeta, Siniestro El gobierno de Tierra 1 es similar al mío en Corugar Una alianza era lo lógico Así que por ahora tolero a los humanos Incluso a Hal Jordan Mi doble ya se unió a tu bando Como los que desearon seguir con vida ¡Oh! 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 2 ¡1 ¡1 ¡1 ¡1 ¡2 ¡1 2 ¡1 ¡2 Bueno, fue bastante sencillo, Sinestro, por alguna extraña razón. El orden me importa. Igual que los guardianes. Seguro están muy orgullosos. Es fácil ser un santurrón hipócrita. Ahora... Hora de patearme el traseo. Jajaja, me hizo el mismo jugador que le hice yo. Ríndete. ¿Está claro? Uh. ¡Ah! 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 ¡Argho Carca!!! ¡Pasca하면 es bien nosotros! ¡No, no haytså! ¡Oh! Eso fue surrealista. Y algo perturbador. Sí, tanto amarillo me hace mal a los ojos. Hay que movernos. ¿Te escondes de la policía? ¿Acaso no hay gente buena en este lugar? Bueno, y este fue el final del capítulo 2 con Green Lantern. Espero que les haya gustado. Espero sus me gustas, sus suscripciones, sus comentarios. Y los espero en el próximo video. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!